Voy a compartir la pantalla, tenemos una pequeña presentación y antes de empezar con el tema y antes de orar, nada más quiero recordarles y quiero que pensemos un poquitito, ¿verdad? En esta escuela sabática, en este tema introductorio que vamos a tener, ¿cuántas veces hemos escuchado sermones? Pensemos un poquitito, el mes, solo el mes pasado, un mes atrás hemos escuchado alrededor de cuatro sermones, quizá un poco más, ¿verdad? Cada sábado, nuestra vida espiritual es mejor hoy que el mes pasado, que un mes atrás, tal vez dos meses atrás, cada sábado escuchando un sermón vendrían siendo ocho sermones, ¿verdad? Sin contar nuestros estudios bíblicos, sin contar nuestra devoción personal, sin contar los temas o sermones que escuchamos en las redes sociales, aquí o allá, tal vez ocho sermones. Nuestra vida espiritual es mejor hoy que dos meses atrás. Mis hermanos, estaba pensando en esto mientras que escuchaba, ¿verdad? Los cantos, los himnos, meditaba un poquitito y hablaba con el Señor. Muchas veces nuestra vida cristiana, muchas veces es un poquito monótona, ¿verdad? Recibimos información, muchos de nosotros no la compartimos, recibimos información, muchos de nosotros no mejoramos. Pero ¿por qué es que tanta información, pero por qué es que tantos sermones, por qué es que tantos estudios bíblicos y todavía seguimos teniendo la misma vida cristiana, los mismos hábitos? Porque es que aún no mejoramos, no alcanzamos alturas más altas a nivel espiritual. Y yo creo personalmente que esto es por una falta del Espíritu Santo. Y mientras que hablaba con el Señor antes de conectarme con ustedes, le decía que no importa qué tan bonitas sean las imágenes, no importa qué tan bonito sea el PowerPoint, no importa qué tan bonito hable el predicador, no importa cuántos títulos tenga el predicador, si maestría, doctorados, cuatro o dos doctorados, no importa cuánta profecía usted sepa, no importa cuántas veces haya leído la Biblia, no importa cuántos sermones haya escuchado, no importa la elocuencia con la que se presenten los temas, los sermones, no importa nada de esto. Si el Espíritu Santo no está, ninguno de nosotros va a ser convencido y nuestra vida nunca va a cambiar. Por eso es que la necesidad del Espíritu Santo de convencer nuestros corazones es tan importante. Mis hermanos, de alguna manera, sí, las fotos y todas estas cosas pueden ser algo bueno, pero no importa, esto no importa. Por más bueno que sea el sermón, por más elocuente o por más bíblico que sea, si el Espíritu Santo no entra en nuestro corazón y hace la obra, mis hermanos, nosotros estamos perdidos. Y ustedes saben cómo es la única forma que el Espíritu Santo entre y haga la obra en nuestro corazón, si nosotros abrimos. Esta semana leía en el deseado de todas las gentes que Dios está dispuesto a revelar su verdad y a transformar nuestros corazones siempre y cuando nosotros rindamos nuestra voluntad, abramos nuestro corazón y querramos hacer lo que nos manda hacer. Así que mi invitación antes de empezar con el tema es que nosotros podamos orar, podamos pedirle al Señor, Señor, revéleme su verdad, convenza mi corazón y ayúdeme a poner en práctica lo que usted quiere que yo ponga en práctica. Porque una vez más, si este no es nuestro deseo, no importa cuántos sermones se presenten, no importa qué tan elocuente sea el sermón, no importa cuántos títulos tenga el predicador, no importa nada de esto, vamos a seguir viviendo la misma vida que seguimos. El Espíritu Santo es el único que puede marcar la diferencia. Dice así que mientras que yo oro antes de empezar el tema, me gustaría invitarles a que cada uno de ustedes ore en su corazón, Señor, bendiga las palabras del predicador, puedan estas palabras, Señor, penetrar en mi corazón, pueda Jesucristo ser glorificado y pueda, Señor, con humildad aceptar la verdad y pueda el Espíritu Santo transformar mi vida. Que esta sea la oración de todos nosotros. Oremos. Querido Señor, que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Señor, por cada una de las personas que están conectadas y por cada familia representada. Quiero pedirle, por favor, Señor, que usted pueda abrir nuestros corazones, que pueda, Señor, su verdad entrar en nuestros corazones y que sobre todas las cosas podamos recibirla. Y no solo esto, porque ni siquiera tenemos la capacidad para cumplir su palabra, ni siquiera tenemos la capacidad para ponerla en práctica. Por favor, Señor, ayúdenos. Así como dijo aquel padre desesperado, Señor, creemos. Ayuda a nuestra incredulidad. Señor, nosotros queremos ser mejores. Queremos ser mejores cristianos. Queremos, Señor, prepararnos para la segunda venida. Pero muchas veces no podemos. Por favor, Señor, ayude a nuestro querer. Ayude a nuestra incredulidad. Por favor, Señor, que su palabra, que Jesucristo sean los únicos glorificados en esta mañana. Y que, Señor, podamos entender un poquito más del sacrificio. Podamos entender un poquito más del amor. Podamos entender un poquito más de la comunión. Y de la vida eterna, Señor, que Jesucristo nos ha prometido. Muchas gracias. Me consagro a usted y le pido, Señor, su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en esta mañana vamos a hablar un poquitito acerca de lo que yo creo que es lo esencial del cristianismo. Yo sé que en estos días han estado pasando muchas cosas. Ustedes saben, el coronavirus, las profecías, el Papa. Y todos estos temas han generado bastante ánimo. Y es correcto porque todos nosotros deberíamos entender las profecías. Muchos de nosotros creemos que Jesucristo está por venir muy pronto. Y como nosotros entendemos, la Biblia nos dice que antes de la segunda venida van a haber desastres. Van a haber plagas. Van a haber persecución. Van a haber pestes. ¿Verdad? Que eso es fácil de ver. Van a haber enfermedades. Y van a haber muchos conflictos, no solo militares, no solo políticos, que también es muy fácil de ver, pero también conflictos étnicos. Todo esto está pasando. Y muchos de nosotros creemos que Jesucristo está muy, muy pronto a venir. Esto inclusive los no cristianos, inclusive los ateos, saben que muy pronto algo va a pasar en esta tierra que va a generar un conflicto, una fricción tal que posiblemente el planeta vaya a cambiar completamente. Hace un año atrás, hice un video, un año y medio atrás, hice un video que posteé en mi canal donde hablaba de cómo los millonarios se están preparando, comprando búnkers, comprando armamento militar, comprando alimento y preservando todas estas cosas en casas bajo tierra o en búnkers en países desolados porque ellos sabían que un conflicto social o una guerra muy pronto iba a explotar. Inclusive los no cristianos, muchos de ellos ateos, muchos de ellos seculares, inclusive todas estas personas saben que algo está por pasar o está pasando y ellos están preparando. Nosotros como cristianos tenemos el mapa profético que nos dice exactamente y casi con perfecto detalle todo lo que va a pasar, aunque no nos da fechas, pero fechas específicas, pero nos dice cómo van a pasar las cosas y nos inclusive muestra este mapa profético. Este mapa profético nos muestra cómo es que debemos prepararnos. El problema es que lamentablemente muchos de nosotros, los cristianos adventistas del séptimo día, vivimos como si todo fuera en Canaán, como si nada fuera a pasar. Y el objetivo de este tema es que nosotros podamos entender la esencia del cristianismo. Es cierto, hay que entender la profecía, pero la profecía tiene un foco. La Biblia habla de un foco. La Biblia tiene un objetivo principal y este es demostrar el perfecto carácter de Jesucristo. Y mis hermanos, antes de empezar el tema, yo les puedo asegurar por experiencia y por estudio que si nosotros no conocemos a Jesucristo, no importa lo que nosotros hagamos, nos vamos a perder. Ok, usted podrá decir, Esteban, esta declaración está bien súbita, verdad? Esta es una declaración bien fuerte, pero en el estudio ustedes van a darse cuenta que esta es la única verdad. Y de hecho, nosotros lo leímos en nuestra lectura bíblica. Pero bueno, me acuerdo una vez que estaba en Chile como misionero, fue en Chile donde conocí a mi novia en ese momento, ahora es mi esposa. Y pues bueno, resulta que nosotros estábamos allá, ella también estaba allá como misionera, pero ella tenía que regresar. Ella vivía aquí en los Estados Unidos, pero vivía en el estado de Nueva York. Entonces ella, siendo misionera en Chile, tenía que regresar para Nueva York para terminar sus estudios y todo lo demás, mientras que yo me quedé en Chile por unos meses más. Nosotros empezamos la relación allá, verdad? Y pues por supuesto, para ustedes, especialmente los que están casados en alguna relación, se darán cuenta que el estar con una persona a la cual uno quiere, el estar con una persona a la cual uno cree que el Señor la puso en su camino para formar una vida en el futuro, y de hecho así fue. Es bien difícil cuando uno se separa, especialmente cuando son seis, siete meses de separación. Y no solo eso, especialmente cuando son miles, millones de kilómetros de distancia, desde Chile, en Sudamérica, hasta el norte de los Estados Unidos, en Nueva York, hay muchos kilómetros, miles kilómetros de distancia. No solo eso, en Chile no había wifi, no había internet y era muy difícil poder conectarse. Entonces, bueno, ustedes podrán saber que fue una situación bien difícil, tanto para mí como para ella, ya que habíamos empezado una relación y que ahora necesitábamos conocernos mejor, pues, pero el problema era que no estábamos cerca. Entonces, mi esposa, bueno, mi novia en ese momento y yo ideamos un plan para que nosotros, ya que no nos podíamos comunicar por la falta del internet, solo nos podíamos comunicar una vez por semana, nosotros ideamos un plan para crear un libro. Y en este libro yo tenía, yo tenía 50 preguntas, no, yo hacía como 25 preguntas semanales, ¿verdad? Y se las mandaba a ella cuando me conectaba al fin de semana. Ella tenía 25 preguntas y me las mandaba a mí y durante la semana, mientras que no nos veíamos, respondíamos las preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ella me preguntaba cuál era mi color favorito. La segunda pregunta era si quería tener hijos, cuántos hijos quería tener. La cuarta pregunta, preguntas interesantes con el fin de conocernos el uno al otro. Me acuerdo que una de las preguntas era, ¿cuáles son algunas cosas de las que me enojan? ¿Soy celoso? Todas estas preguntas que generalmente los novios se deberían hacer los unos a los otros para saber si esta relación va a llegar a un fin, a un final feliz, ¿verdad? Como dicen las películas. Entonces, los fines de semana nos conectábamos, ella me mandaba su archivo y yo le mandaba el mío y de esa manera teníamos la comunicación, de esa manera nos conocíamos el uno al otro. Ustedes pueden saber, mientras los meses pasaban, mientras las semanas pasaban, yo ya conocía un poquito más de ella, ella conocía un poquito más de mí y llegaba ese momento donde nos íbamos a encontrar, ¿verdad? Anhelábamos ese momento donde nos íbamos a encontrar, poder hablar cara a cara, no a través de un libro, no a través de cartas, no a través de preguntas, donde pudiéramos hablar cara a cara y pudiéramos conversar viéndonos los unos al otro, ¿verdad? Eso pasó en El Salvador cuando nos reunimos como alrededor de seis meses después. Pero con esta historia yo quiero enfatizar que muchas veces nosotros tenemos o deberíamos tener esta relación con Jesucristo. Cuando nosotros conocemos más a Jesucristo, nuestra vida cambia. Quizá nosotros estamos alejados de él, pero él nos dejó una carta con todas las preguntas para conocer mejor su carácter. Satanás sabe esto y Satanás sabe que si nosotros conocemos mejor a Jesucristo, nuestra vida va a ser diferente y por ende la vida de todos nuestros amigos, familiares y vecinos va a ser diferente porque vamos a ser una luz en el camino. Y Satanás ha hecho lo imposible para que nosotros no podamos leer o tener acceso a esta carta. Y ustedes podrán ver en el pasado, quizá desde el principio con los judíos, Satanás buscó tergiversar las escrituras hasta tal punto que los judíos, teniendo las escrituras en ese momento del Antiguo Testamento, no lograban comprender, no comprendían el trabajo del Mesías, se convirtieron en racistas, odiando a todos aquellos que no eran judíos, malinterpretaron los mandamientos, especialmente el sábado, poniendo una carga bien pesada sobre el sábado. No solo eso, sino que escribieron opiniones sobre las escrituras, como el Talmud y otras cosas, explicando según ellos las escrituras, pero más bien tergiversándolas. Entonces Satanás de esta manera buscó desviar la mente de los judíos, de las personas, de la carta de amor de Dios, tergiversando lo que el Señor había dicho. Después de eso, nosotros vemos que cuando Jesucristo vino por primera vez, los discípulos fueron a predicar el Evangelio, ahí lo encontramos en el libro de Hechos, y más adelante Satanás buscó entonces, a través de la persecución, evitar que las personas tuvieran contacto con esta carta de amor que Dios escribió. Más después en la historia, nosotros encontramos en la edad oscura, que la persecución no le funcionó muy bien, al contrario, la persecución eran como semillas que esparcían el Evangelio, Satanás entonces buscó traer ignorancia, ¿verdad? Y las escrituras estaban escritos en idiomas que nadie o que la gente común entendía, y por ende es que la gente no tenía acceso a las escrituras, y se bebía en superstición, se bebía en costumbres, en creencias que venían de la iglesia universal, el cual era la iglesia católica, que de hecho eso es lo que significa. Hoy en día nosotros tenemos la Biblia, hoy en día nosotros podemos estudiarla por nosotros mismos, y hoy en día la tenemos en nuestro idioma, pero Satanás ha buscado otra manera también para que nosotros no tengamos contacto con Jesucristo, porque recuérdese, conocer a Jesucristo es vida eterna, ¿ok? Satanás entonces buscó saturarnos con distracciones como películas, Facebook, Instagram, Snapchat, ¿qué más? TikTok, diversiones, deportes, todo lo que usted se imagina, caricaturas, televisión, Hollywood, nos buscó muchas veces el mismo trabajo, ansiedad, estrés, nos ocupó saturarnos para que nosotros no tengamos contacto con la palabra del Señor, porque recuerden, si ustedes no tienen contacto con el Señor, si ustedes no están leyendo la carta de amor, así como pasó con mi esposa en Chile, ustedes no están conociendo a Dios, y si no están conociendo a Dios, no tienen la vida eterna, según San Juan 17.3, lo leímos, pero el Señor entonces quiere que nosotros podamos conocerlo mejor, ¿y cuál es la clave del asunto? ¿cuál es el meollo del asunto? ¿cuál es la importancia del asunto? Lo importante aquí es que nosotros podamos conocer a Jesús, porque al conocerlo, nosotros vamos a amarle, y yo quiero que ustedes piensen solo por un momentito, ¿cuál es la persona que usted ama con todo su corazón? Piense solo un momentito, esto cierra sus ojos, y imagínese cuál fue el momento en el que usted pasó por un evento, que usted pudo, que todos sus sentimientos, que todos sus sentimientos más puros, que su amor más puro, que sus emociones humanas más puras se despertaron, su bondad, su venenidad, ¿con qué persona usted tiene un amor no corrupto, que despierta todas sus emociones, que despierta todas sus puras intenciones, y estoy diciendo esto porque mucho de nuestro amor es corrupto, créalo o no, muchas personas se casan diciendo que aman a su novia, o que aman a su novio, pero nada más lo aman cuando el novio los ama de vuelta, ¿ok? Muchas personas se casan con su esposa, y son felices solo cuando la esposa lo hace feliz, ¿ok? Esto es un amor corrupto, usted se casó porque usted buscó la felicidad en una persona, pero la Biblia nos dice que el amor es un principio, es una decisión, ¿ok? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo un amor puro, un amor no corrupto por alguna persona? Yo creo que, en mi caso, el mejor ejemplo podría ser mi bebecita, ¿ok? Yo sé que los que son padres pueden entender esto un poquito mejor, y la Biblia nos dice inclusive que cuando uno se convierte en padre, o en padre, si ya sea una madre, uno conoce y entiende mejor a Dios, ¿verdad? Esa fue la experiencia de Noc. Pero ustedes noten, yo tengo una bebecita de cuatro meses, y últimamente yo he sentido un amor que es difícil de explicar. Miren, cuando yo veo a mi bebecita, cuando la veo reírse, ¿verdad? Cuando toco su piel linda, una piel suavecita, de los que son padres entienden, ¿verdad? Cuando la veo reírse, siento un placer tan grande que no puedo explicar. Cuando yo llego en las mañanas y voy a su cuarto, después de que ella se levanta, y la veo a los ojos, y ella empieza a moverse de feliz, esperando que yo la alce, es un placer que yo no puedo explicar. Ustedes saben, cuando ella me ve a los ojos, en vez de que estamos haciendo los cultos, mi esposa, mi hija y yo, ¿verdad? Y estamos cantando, y yo no me sé del himnario, entonces estoy tratando de verlo, pero ella se me queda viendo a los ojos. En este momento, ella tiene cuatro meses, y los ojos es lo que más le llama la atención. Ella se queda viendo fijo en los ojos de las personas. Ella se me queda viendo así en los ojos. Y yo no puedo quitar la mirada. Es como que es una atracción, es un sentimiento puro, es un sentimiento noble. Yo estoy dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa por proteger a mi hija. Estoy absolutamente dispuesto de retraerme de cualquier placer, o inclusive de cualquier necesidad por satisfacer, por cumplir las necesidades de mi hija, ¿verdad? Es un amor, es un amor de padre a hijo, ¿verdad? Es un amor de padre a hija, es un amor que está ahí, es un amor que no puede ser corrompido. Esa ha sido mi experiencia últimamente, ¿ok? Y yo quiero que piensen ustedes, ¿qué es el amor profundo que tienen sobre una persona? Porque solo de esta manera vamos a entender un poquitito del amor que Jesucristo tiene por nosotros. Lo interesante es que el Espíritu de profecía, nos dicen, decía de toda la gente, es página 13, que el conocer a Dios es amarle. Pero una vez más, nosotros no podemos entender qué es el amor, por cuánto más que lo leamos, por cuánto más que memoricemos Corintios 13, por cuánto más que escuchemos sermones, si usted no ha experimentado el amor de Dios, si usted no conoce lo que Dios hizo por usted, posiblemente usted no vaya a ser atraído a él. Y recuerden, el conocer a Dios es la vida eterna. El conocer a Dios es amarle. Si usted no ama a Dios, usted no le conoce. Y si no le conoce, Juan 17, 3, no tiene la vida eterna. Y mientras que avanzamos en el tema, ustedes van a ver que todas las cosas hacen sentido. Miren, viendo la experiencia que yo he tenido con mi hija y estudiando la palabra del Señor, podría resumir lo que hemos hablado en tres puntos. Y el primero vendría a ser que nosotros necesitamos, como bien ya dijo Juan 10 en el capítulo, bueno, realmente fue Jesús el que dijo eso. Lo escribió Juan en el capítulo 17, versículo 3. Nosotros necesitamos conocer a Dios. ¿Ok? Como dijo el deseado de toda la gente, es página 13, el conocer a Dios es amarle. Así que cuando usted conoce a Dios, cuando usted tiene una relación con Dios, usted ama a Dios. Y cuando usted ama a Dios, usted le desea. ¿Ok? No es necesario, no es necesario, no es necesario el tener emociones, no es necesario el tener, ¿cómo podría decirlo? elementos que nos ayuden a desear a Dios. Como por ejemplo, muchas personas tratan de poner música en las iglesias, con batería, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos amar, desear a Dios. ¿Ok? Muchas personas tratan de poner videojuegos dentro de la iglesia. Muchas personas tratan de usar diferentes métodos corruptos para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Pero no es necesario estas cosas, no es necesario que nosotros tengamos todas estas cosas. Lo único que necesitamos es amar a Dios. Si usted podría decir, bueno, otro sermón acerca de amor, pero miren lo interesante. El Espíritu de Profecía nos dice que sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Y noten, recuerden que estamos hablando de la vida eterna. Recuerden que estamos hablando del amor, de conocer a Dios. Ella continúa diciendo, deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena y especialmente de qué? De las finales. Y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor. Se podrá estar diciendo, bueno, Esteban, yo entiendo que si no amo a Dios, no le conozco. Si no le conozco, no tengo la vida eterna. Si no le amo, no le deseo, no le anhelo, no le quiero ver, no estoy esperando su venida. Pero ustedes están viendo la receta para despertarnos, la receta para reavivarnos. Ustedes se recuerdan la ilustración, por qué yo quería ver a mi novia, por qué yo anhelaba verla, porque yo la estaba conociendo. Y en ese conocimiento, a través de estas cartitas que hacíamos una vez por semana, mi amor se estaba despertando por ella. Así que cuando usted conoce a Dios, su amor se despierta, usted lo anhela. Y mis hermanos, usted lo quiere ver. Así que usted puede ir al revés. Si usted no está ansioso por la venida, ansioso en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? En inglés se dice excited. Si usted no está animado por la venida de Jesucristo, posiblemente, posiblemente, de acuerdo a lo que estamos estudiando, usted no le ama. Y si usted no le ama, no le conoce, según él decía de todas las gentes. Y si usted no pasa por este proceso, mis hermanos, ya sea que él venga, o usted vaya al descanso, posiblemente usted no vaya a tener la vida eterna. Nada más estamos construyendo y después vamos a seguir metiéndole fuerza al tema. Miren lo que ella dice. Ella dice que cuando nosotros pasemos tiempo mínimo, una hora por día, contemplando las escenas finales, especialmente las escenas finales de la vida de Jesucristo, dice que nuestro amor se reavivará. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, yo mismo necesito eso, mis hermanos. Necesito que el amor de Cristo se reavive en mi corazón para que le pueda desear, para que le pueda conocer, para que le pueda anhelar su pronta venida y pueda tener vida eterna. Sigue diciendo, y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Uy, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Realmente sigue diciendo, si queremos ser salvos, ay, 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 aquí estamos llegando entonces, ¿verdad? Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación, ¿a dónde? Al pie de la cruz. Mis hermanos, ustedes ven cómo todo eso está conectado. Muchas personas creen que vivir en el campo les van a traer salvación. Vivir en el campo es importante, pero no es la esencia. Muchas personas creen que ser vegetariano, ser vegano les va a traer la salvación, lo va a ser más santo. Ser vegetariano, vegano es importante, pero esto no te va a ser salvo. Muchas personas creen que saber las profecías, desde Daniel 8.14 hasta Apocalipsis, les va a traer salvación. Pero mis hermanos, el conocimiento no trae salvación. Muchas personas inclusive creen que dar su cuerpo para que sea quemado o repartir sus bienes, que es lo que dice 1 Corintios 13, pero si no tienen amor, de nada les sirve. Mis hermanos, no importa por cuántos años usted ha sido adventista el séptimo día, no importa por cuántas generaciones su familia ha sido adventista el séptimo día, si usted no tiene una relación experimental, si usted no tiene una relación íntima con Dios, si usted no le conoce y por ende, si usted no le ama, usted no quiere ver a Jesús venir en las nubes. Usted no está esperando la segunda venida de Jesucristo. Y por ende, mis hermanos, según Jesús mismo en San Juan 17.3, posiblemente usted no vaya a ser salvo. Posiblemente usted no vaya a ser salvo. Mis hermanos, nuestro amor por Jesucristo necesita despertar. Nuestro amor por Jesucristo se necesita reavivar. Si nosotros queremos ser salvos al fin, tenemos que aprender las lecciones al pie de la cruz. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que significa la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros, es tan importante que nosotros tengamos el concepto bíblico, el concepto, por así decirlo, hebreo de lo que significa la cruz del Calvario. Porque solo cuando entendemos el tremendo sacrificio que hizo el Hijo de Dios por pecadores como yo y como usted, realmente nosotros le vamos a hablar. Le perdón, le vamos a amar. La Biblia nos dice en primera de Juan 4.19 que nosotros le amamos porque él nos amó primero. Vamos allá si quieren. Primera de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y ahora sí estamos entrando en nuestro tema. Primera de Juan, capítulo 4. Aquí buscando en nuestras Biblias. Y me gusta, me gusta hacer presentaciones, poner fotos, porque yo sé que esto de una manera se puede quedar el tema más pegado, más, más en las mentes. Pero no me gusta poner los textos en, en, en la, en la pantalla. Yo sé que es más rápido cuando hago esto, pero no me gusta hacerlo porque me gusta que cada uno de ustedes busque en sus Biblias. Es mejor y ayuda mejor a memorizarse donde nosotros estamos buscando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. La Biblia nos dice de esta manera, nosotros le amamos a él porque él nos amó que primero. Yo no les puedo escuchar, pero vi a algunos de ustedes usando, moviendo sus labios. Muchas gracias. Dios les bendiga. Mis hermanos, usted no puede amar a Dios si usted no conoce que le amó primero. Recuerden, recuerden, recapitulando, la salvación es amar a Dios. Usted no puede amar a Dios si no le conoce, si no le conoce, no le desea, no quiere, no está esperando por la segunda venida de Jesucristo, no se está preparando, verdad? Y si no lo conoce, si no se está preparando, no le ama. Y si no hace todas estas cosas, mis hermanos, usted posiblemente esté perdiendo la salvación sin importar por cuántos años ha sido adventista. Pero otra vez más, usted no le puede amar si primero no entiende que él te amó primero. Si usted cree que Jesús te amó un poquito, usted le va a amar un poquito. Si usted cree que Jesús nunca le amó, usted no le va a amar porque la Biblia nos dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero a nosotros. Y por eso es tan importante, como bien decía la sierva del Señor, que nosotros entendamos lo que pasó en esa demostración práctica, en esa demostración gráfica del amor de Dios, el cual entregó a su único hijo, a su unigénito, para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Juan 3.16, de tal manera, mi hermano, esa frase, de tal manera, encierra complejidad eterna, que nuestra mente finita no puede entender, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos eso, nuestro amor va a ser extraordinario por Dios. Nosotros le vamos a amar. Nuestras capacidades humanas de amor van hasta donde puedan llegar nuestras capacidades humanas, van a poder amar a Jesucristo. Y claro, yo sé que muchas personas están diciendo el amor de Jesucristo, la justificación por la fe, el sacrificio de Jesucristo. Eso es leche. Ustedes saben, hay una persona en un WhatsApp group que un día mandó un tema de estos, verdad? Y el hermano me dijo, mi hermano, estos temas no son verdad presente. Nosotros necesitamos santuario, necesitamos profecía, necesitamos vida en el campo, necesitamos reforma pro salud. Mis hermanos, yo le dije, ¿cómo que esto no es verdad presente? Me dice, no, no, estamos viviendo los últimos días, necesitamos profecías, ley dominical, cuerno pequeño, todas estas cosas. Yo le dije, mi hermano, lo que nosotros necesitamos es una consagración plena que nos permita conocer a Jesucristo, justificación por la fe. Lo que nosotros necesitamos es amar a Jesucristo, porque mi Biblia dice que si yo no lo conozco, no le amo. Y si no le conozco, no voy a ser salvo. Y posiblemente ustedes vayan a decir, mis hermanos, este tema de amor, pero este es uno de los temas que Satanás le ha puesto un cliché de tema light, le ha puesto un cliché de leche, cuando realmente nosotros no tenemos ni idea de lo que significa que es amar. No tenemos ni idea de lo que significa hacer un sacrificio por amor a Dios. Y por eso es que Dios quiere que nosotros contemplemos la cruz. Al pie de la cruz vamos a entender el amor de Jesucristo. Y esto Pablo lo sabía muy bien. Si ustedes van a Primera de Corintios, miren lo que dice Pablo aquí en Primera de Corintios, capítulo 2. Si ustedes van aquí a Primera de Corintios, capítulo 2, estamos hablando del amor de Jesucristo, del conocimiento. Y aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, Pablo sabía muy bien esto, porque miren lo que dice aquí Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Y cómo? A este crucificado. Pablo sabía que el conocimiento de Jesucristo y este crucificado era lo más importante, era la esencia de la salvación. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos la demostración práctica, la demostración gráfica de ese tal amor que Dios dio a su hijo. Ahí mismo en el capítulo 1, él presenta la misma idea aquí en el versículo 23. Mira lo que dice Pablo. Pero nosotros, Primera de Corintios, capítulo 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Filipenses, capítulo 2, también. Versículo, versículo, capítulo, Filipenses, capítulo 2, presenta más o menos la misma idea. Ustedes pueden ir a Filipenses, capítulo 2. Y vamos a leer aquí en el versículo 8. Dice, hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y miren lo que dice Pablo. No es cualquier muerte, una muerte de cruz. ¿Qué es lo que significaba entonces la muerte de Cristo? Y bueno, no vamos a tener mucho tiempo para ir en detalle, pero la idea es que ustedes, a través y después de este tema, ustedes puedan ser motivados a estudiar un poquito más acerca de las últimas escenas, como bien nos recomendó la sierva del Señor, las últimas escenas de Jesucristo, de la cruz del Calvario, del Getsemaní, para que podamos entender más el sacrificio, para que podamos amarle, y recuerden la cita, para que podamos ser salvos al fin. Y si ustedes van a Mateo capítulo 26, ustedes se van a encontrar ahí lo que estaba pasando en el Getsemaní. Mis hermanos, yo también quiero animarles a leer el deseado de todas las gentes, el capítulo que dice Getsemaní, y el capítulo que dice Consumado es, es un capítulo extraordinario. La sierva del Señor nos dice que Jesús estaba empezando a sentir los pecados del mundo después de que salió a la cena. Cuando él iba al Getsemaní, uno de sus lugares favoritos para orar, mientras que él subía, él sentía los pecados de usted y de yo, los pecados de todo el mundo, que eran puestos en sus hombros. La sierva del Señor nos dice que era una luna llena, que la noche estaba clara, y que mientras que ellos estaban caminando, los discípulos ni siquiera se daban cuenta por la agonía por la que estaba pasando Jesús. Todos esos pecados siendo puestos en sus hombros. Jesús subía a la colina, Jesús subía a la montaña del Getsemaní, y varias veces se quiso caer. Una vez hasta que se cayó completamente y los discípulos tuvieron que ayudarle. Cuando él llegó al Getsemaní, a su lugar favorito para orar, llamó a tres de sus discípulos más cercanos y les dijo a todos que oraran. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 26, versículo 36, dice que llegando Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tantos que voy allí y lloro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a entristecerse, y noten muy bien, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ustedes van a Lucas, el cual es el otro evangelio que presenta este hecho, y si van a Lucas capítulo 22, van a ver que Lucas, siendo un doctor, presentó una escena que no presentó Mateo. Lucas capítulo 22, empezando en el versículo 39, nos dice que ellos estaban a solas en el monte de los olivos, en el cual era donde quedaba la montaña, este valle de Getsemaní. En el versículo 44, nos dice Lucas que, estando en agonía, Mateo nos dijo que su alma estaba agobiada hasta la muerte. Lucas, el cual es un doctor, nos dice que con conocimiento médico y terminología médica, nos dice en el versículo 44, que Jesús oraba intensamente, ¿verdad? Que estaba en agonía. Cuando usted está en agonía, ¿por qué es que está en agonía? ¿Por qué está feliz? Porque usted está a punto de morir. ¿Verdad? Y sigue diciendo, oraba más intensamente y era su sudor como grandes qué, gotas de sangre que caían hasta el cielo. Noten muy bien, lo que está pasando aquí es que Jesús está en una lucha intensa. Y Lucas, el cual es médico, nos dice que Jesús estaba agonizando. ¿Por qué? Por los pecados que habían sido puestos en sus hombros. La Biblia nos dice que Jesús tenía tanto estrés, tanta ansiedad. Jesús tenía, Jesús tenía tan pesada carga en sus hombros que su, que su cuerpo colapsó y empezó a sudar gotas de sangre. Muchos creen que Jesús sufrió de una enfermedad que se llama hematidrosis. Y si ustedes van a internet, en Wikipedia pueden darse cuenta que la hematidrosis es ocasionado por condiciones de estrés físico o emocional extremo. Eso está en Wikipedia, lo pueden ver en internet. Dice que es ocasionado por una ansiedad mental severa. ¿Verdad? Y también se ha sugerido que el miedo agudo y el estrés extremo pueden causar hematidrosis. Y eso es lo que estaba pasando con Jesús. Jesús estaba en una ansiedad, nos dice el deseado de toda la gente, es tan severa, en una condición emocional extrema que su cuerpo ya no dio abasto. Y por eso es que Lucas dice que en el versículo 43, un versículo antes, que un ángel del cielo tuvo que bajar a fortalecerlo. Si ustedes encuentran en los evangelios, solo dos veces, que los evangelios registran, solo dos veces los ángeles bajaron a fortalecer al Hijo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron esas dos veces? Una fue aquí en el Getsemaní y la otra fue en Mateo capítulo 4, en la tentación. Y la sierva del Señor nos dice que en esas dos veces la naturaleza física de Jesucristo casi perecía. Y por eso es que los ángeles tuvieron que bajar a fortalecerlo, solo dos veces. Y en estas dos veces la sierva del Señor, como bien dice Isaías capítulo 53, perdón, Isaías capítulo 52, versículo 14, dice que su rostro inclusive se desfiguró. Fue una situación tan intensa, fue un estrés tan tremendo, y todo esto por los pecados que Jesús estaba cargando, los pecados suyos y míos. Eso no es todo, mis hermanos. Eso es solo la naturaleza física padeciendo. Pero Jesús, su estrés mental, ¿ustedes saben quién estaba ahí? Satanás y apareció. Antes que bajara este ángel, ustedes pueden leer todo esto en el deseado de toda la gente, pero Satanás se apareció y Satanás le dijo a Jesús, oh, Jesús. Le decía él, mira, tú estás aquí en este estrés extremo y las personas por las que viniste a morir, aquí están, te van a traicionar, muy pronto te van a crucificar. Tus discípulos, a los cuales amas, todos ellos te van a traicionar. Y este, el famoso Pedro, este es el primero que te va a negar. Por este montón de gente vas a dar tu vida. ¿Por qué mejor tú, no siendo Dios, regresas al trono de tu padre? Y estoy parafraseando lo que dijo Satanás, pero ustedes pueden ver todos los detalles en el deseado de toda la gente. Mis hermanos, les animo a que meditemos en lo que pasó en las últimas escenas de Jesús. Les animo a que estudiemos el deseado de toda la gente. Satanás le decía, ¿por qué tú, no siendo Dios, regresas al trono de tu padre? No tienes que pasar por este sacrificio. No tienes que pasar por esta inmensidad. Mira, tu naturaleza humana está a punto de flaquear. No tienes que pasar por esta ansiedad. Y no solo eso, ¿saben qué le decía Satanás? Posiblemente ya no vayas a regresar nunca a la diestra de Dios. Posiblemente te vayas a quedar atrapado en este cuerpo y nunca vayas a regresar a la diestra de Dios. Simple y sencillamente dar la vida por estas personas que te van a traicionar. Yo no lo haría. Y ahí estaba Jesús llorando, sudando, en estrés, orando. ¿Ustedes creen que Jesús quería ser crucificado? Mis hermanos, la Biblia nos dice que él oró tres veces. Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Señor, yo no quiero pasar por esto. Es una prueba muy difícil. Esta situación es muy difícil, pero Jesús dijo que no, que no se haga mi voluntad, pero hágase la tuya. Mis hermanos, cuando yo pienso en eso se merizan los pelos de la piel. Fue una situación tan difícil. Yo creo que esta foto ni siquiera expresa la intensidad, la ansiedad por la que estaba pasando Jesucristo. Y en ese momento un ángel tuvo que bajar. Y la sierva del Señor, nos dice en el deseo de toda la gente, es que ese ángel no era nada más y nada menos que Gabriel, el ángel más excelso en el cielo, el ángel que tomó el lugar de Lucifer. Ese ángel bajó y le mostró las personas que iban a ser salvas en el futuro. Le reanimó que aunque él no pudiera, aunque Jesús no sintiera a su Padre, el Padre estaba ahí y todo el universo estaba contemplando esa escena que era tan importante. La escena, mis hermanos, que iba a marcar el futuro, la escena que iba a marcar nuestro futuro, nuestra salvación. Ahí Jesús tirado en el Getsemaní, llorando, orando, sudando sangre, tomando la decisión más importante, no solo para el universo, pero para nosotros, para la raza humana. ¿Y ustedes saben qué fue lo que dijo Jesús según el deseado de todas las gentes? ¿Saben qué fue lo que dijo? Jesús dijo, así fuera que se salvase solo uno, voy a dar mi vida por la raza humana. ¡Gloria a Dios, mis hermanos! ¡Gloria a Dios que tenemos un capitán majestuoso que estuvo dispuesto a inclusive arriesgar para la eternidad el estar en la presencia del Padre simple y sencillamente. por salvarnos. Fue cuando Jesús tomó esta decisión que el ángel Gabriel le dijo, van a haber no solo uno, sino muchos que se van a salvar. Y por eso es que Hebreos, tremendo versículo, tremendo versículo, Hebreos capítulo 12, por eso es que Hebreos capítulo 12 nos dice lo siguiente, el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice versículo 1 y hasta estoy erizado mis hermanos pensando en todo lo que pasó por tanto nosotros también versículo 2 versículo 2 Hebreos capítulo 12 versículo 2 puesto a los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios mis hermanos cuando cuando Cristo tomó la decisión de sacrificar su vida inclusive por una persona el ángel Gabriel presentó el gozo de que no solo una persona pero muchos posiblemente ustedes que están aquí en la iglesia de Limoncito y todos los que están en esta transmisión Jesús los vio a ustedes subiendo a la patria celestial y Jesús dijo aquí están mi amado aquí están no es solo uno pero van a ser muchos van a ser miles van a ser millones por supuesto que doy la vida por todos ellos y la Biblia nos dice en el libro de Lucas que el ángel fortaleció a Jesucristo y Jesucristo estaba listo para entregar su vida por usted y por mí mis hermanos esta escena de Getsemaní fue algo extraordinario Satanás no quiere que usted entienda esto porque cuando usted entiende lo que Jesucristo pasó cuando usted entiende el sacrificio físico y el sacrificio mental y el sacrificio espiritual que Jesucristo tuvo que hacer por usted y por yo su amor sus emociones más profundas y su sentimiento más puro se va a despertar de tal manera por Jesucristo que usted va a estar dispuesto a ser absolutamente por aquel absolutamente todo por aquel que dio su vida por usted pero Satanás no quiere que usted entienda la cruz Satanás no quiere que usted entienda lo que Jesucristo hizo Satanás no quiere que usted medite una hora diaria en los sacrificios de Jesucristo porque él sabe que cuando usted hace eso mi hermano usted le conoce usted le ama y usted tiene la vida eterna y no solo eso cuando usted tiene la vida eterna muchos otros van a ser bendecidos por la luz en la cual usted se convirtió Satanás no quiere que usted entienda eso y por eso es que muchos de nosotros no entendemos ni siquiera lo que pasó en la cruz mucho menos lo que Jesucristo sufrió de tal manera Dios amó este mundo que dio a su hijo para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos vida eterna mis hermanos les decía a toda la gente si la Biblia nos dice que cuando Jesucristo tomó la decisión de morir por nosotros se levantó y cuando llegó Judas con los soldados romanos y los soldados de Jerusalén vieron a Jesucristo y dice la Biblia que hasta aquí mismo en Lucas y en Mateo nos dice que cuando les preguntaron ¿dónde está Jesús? y Jesús dijo yo soy todos cayeron con un resplandor ¿por qué? porque Jesús tenía un porte claro porque el Espíritu Santo y el ángel estaba ahí pero Jesús tenía un porte principesco un porte de rey el rey del universo estaba listo para entregar su vida por nosotros y mis hermanos esto no termina aquí la cruz fue una cosa terrible y en nuestro siguiente tema vamos a hablar un poquitito acerca de lo que pasó en la cruz y cómo este entendimiento nos va a ayudar a conocer a Cristo nos va a ayudar a amar a Cristo y por ende nos va a permitir para que tengamos vida eterna y recuérdese cuando usted es salvo porque la salvación no empieza en el cielo cuando usted es salvo muchas de las demás personas van a ser bendecidas y salvas por su testimonio así que en el culto divino vamos a seguir con nuestro tema que el Señor les bendiga y pues bueno seguimos con el programa ¿no? Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga